Vale, termino de grabar una partida de El Fantasma del Cuchillo y mientras grababa se me ha venido a la cabeza una cosa muy rato Y es intentar aguantar una partida de duelo por equipos aquí en el Calutigos siendo invisible, sin matar a nadie y sin que me maten A ver cuantos minutos puedo aguantar sin que me maten, sin que me pillen, vamos a intentarlo, siendo invisible, siendo un fantasma, siendo un camaleón Es que tengo que ir por los rinconcitos pero no me puedo tirar toda la partida en el mismo sitio, tengo que ir rotando, tengo que ir moviéndome Así que vamos a intentar a ver que es lo que sale Vale, la primera partida que tenemos que hacer invisibles sería la partida de Stonehammer, nos meten en mitad del mapa Tenemos que intentar que no nos maten y hay que moverse, no podemos estar todo el rato en el mismo sitio Así que vamos a quedarnos aquí, vamos a mirar el mapa, hacemos el mapa y hacemos una rotación pequeñita así, nos metemos por aquí en medio Vale, 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 hay un tío aquí al lado Tengo un tío al lado Me ha pillado Ahora he dicho esto, ¿qué es? Vale, primera partida fail, pero es que ha sido bastante... sí, bastante fail Vale, vamos allá, vamos a intentar sobrevivir los 10 minutitos de esta partida sin matar a nadie y sin que nos pillen, sin que nos maten Nos pueden pillar pero tenemos que evitar que nos maten Somos invisibles como tenemos aquí en la clase, como podéis ver, invisible, tengo todo lo que son los molados Invisible, para mirar térmicas, para que no me escuchen, todo, silencio mortal, todo, todo Todo lo que es para que no me puedan pillar, lo tengo puesto Pero una de las cosas es que no me puedo quedar toda la partida en el mismo sitio Así que tengo que ir cambiando Cuando vea que pasen, pues paso yo Vale, pasan mis compañeros, yo voy detrás No me fío mucho Voy por aquí Vale, mis compañeros están por ahí matando Ahí hay una bolsita Uf, esta es la técnica de la tortuga Veo a alguien, me tumbo al suelo Sí, vale, no sé lo que he durado 50 segundos Vale, vamos a intentar por tercera vez A ver si esta vez somos invisibles Vale, llevan un minuto de partida Así que ese minuto no cuenta Solamente podríamos ser Podríamos completar la partida de 9 minutos sin ser pillados por nadie Vale, vale, ahí hay uno Es compañero, sí, 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 sí Con pitrueno Por ahí Lo que voy a hacer es A pasar agachado por aquí Voy a intentar ir y ponerme en el respawn de ellos Sin que me vean Y sin que me maten Porque de eso se trata este vídeo De no matar Y de que no me maten Un vídeo family friendly Vamos a decirlo así Vale, el shotgun enemigo Creo que ni fu ni fa Joder, macho, tío, ¿en serio? El shotgun, ni fu ni fa Pero si ven que hay una lagartija ahí Un minuto ha durado Joder Es chungo, ¿eh? Vale, vamos a ver si en prison break Tenemos mejor suerte Vale, llevan un minuto empezado la partida Uf, qué susto me ha dado Vale, puede ser que aquí a la vez Pues más cositas para esconderse Pues puede ser que aguante un poco más Más de un minuto A ver si por aquí Eh, que se me va Vale Están arriba, sé que están arriba Eh, hay uno, hay uno No me ve, no me ve, no me ve Joder, ¿qué lleva en la cabeza? Llevo Lleva una escoba O algo Que sí, que sí Sé que era un bazoca Pero parecía una escoba Eh, ¿cómo está el respawn? Vale Si voy Es que están todos aquí Escucho, escucho pasos Otro, otro Otro, es el mismo El de la escoba El de la escoba Parece Terminator Voy a intentar meterme Ahora que ya tenemos el minuto Meterme por aquí No, me ha visto, me ha visto, me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto ¿Por qué te mueves, chaval? Podría haber aguantado toda la partida ahí Ha dicho Esta seta que hace Y no, sí Otra vez Otra parte de la mierda Vale, vamos a ver si En Freefall Tenemos más suerte Que este mapa es un poco Más tétrico Vamos a decirlo así Y podemos evitar que nos pille Pero nos tenemos que meter Por medio del mapa Es que No vale meterme Por la esquina Vale, 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 vale Aguantamos aquí Aguantamos Aguantamos aquí Así En la silla esta Cuando vea Alguien que me pase Cambiamos Cambiamos rápidamente Porque es que esto No vale quedarse Todo el rato en el mismo sitio Vale, 30 segunditos Buenos Vale, hemos visto uno Que pasaba por ahí delante Ha matado a nuestro compañero Todo esto lo estamos viendo En el minimapa Fijaros arriba a la izquierda En el minimapa Nuestros compañeros Están empezando a Rotar Al otro respawn Vale Hay uno ahí Que me puede ver Dos Que me pueden ver Están todos ahí No me han visto Pero Yo voy a ser valiente Y me voy a mover Y me voy a poner aquí Así Como que no quiere la cosa Estamos aguantando Estamos aguantando Vale, vale, vale Veo un tío Ay, ay, ay Mátalo Mátalo por dios Otro Yo estoy animando a mi equipo Hay que animar al equipo Que vayan matando Y así Yo no voy sufriendo tanto Vale Hay un perro Pero no sé si es Amigo O enemigo Si es enemigo La puedo liar Vale Es Amigo Vale Es amigo Me muevo No me muevo Podría moverme Ir a ¿A qué respawn voy? A ver dónde están apareciendo Vale, están apareciendo A mi derecha No, no, no te muevas Vale, sí Muévete Muévete Ahora Ahora Pasa Subimos Aquí Detrás del perro Vamos bien El perro nos ayudará Vale, vale, vale Se mueve todo Llevamos dos minutos Nuestro récord Dos minutos Tenemos que volver A ponernos en medio del mapa Aquí Que nos había resultado bien Vale, vemos Vemos a uno Como ha saltado Justamente delante Del compañero Que está ahí Que no se mueve Vale Los tengo detrás Creo Y me podría girar No Porque hay uno delante Lo veo Lo veo Mira, lo veo Vale Hemos superado Dos minutos y medio Bueno Quedan veinte segundos Para los tres minutos Y deberíamos ir Al otro respawn ¿Cuándo? Cuando mis compañeros vayan Porque yo solo No voy a ir Porque mira Mira eso La gente Nos vamos a mover Nos movemos A la de tres Una Dos Tengo miedo Y tres Te has movido Chava Trajeada ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo me ha matado? Si no me ha visto El tío ha disparado Por disparar Y me ha matado Esto es ya Increíble Increíble Bueno Hemos intentado Y hemos aguantado Tres minutos y algo No lo sé Lo habréis tenido En 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 un tiempo Abajo La edición hace magias ¿Vale? Lo tendréis El récord De De estas partidas Que he hecho Porque he hecho Creo que han sido Cuatro partidas Han sido tres Que ha He durado un minutito Y esta creo que He durado Tres minutos Y algo Tres minutos y algo Si Queréis que me pique De verdad Y superé los cinco minutos Sin que me maten Moviéndome por todo el mapa Y que intente llegar A los diez minutos Tenéis que dejar Un fuerte apoyo En este vídeo Así que Quiero ver Esos likes A ver si podemos llegar A los doscientos likes Y en los comentarios Decídmelo Si o si Si queréis Esta serie Vamos a decirlo Esta serie Este Pequeños vídeos Porque yo creo que En un par de vídeos Esto lo tenemos hecho Pero si lo queréis Si lo queréis ver Si no Pues pasamos Y a otra cosa A otra cosa Mariposa Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao